la la tinta y también tiempo llegan aquí los negros de youtube ojo no lo de basado de youtube sólo la pregunta es cómo pensan ustedes y lo apuntó usted primero puede aplicar lo que me dijo el google google como ustedes que creen que es la manera apropiada de tomarse una foto del penny palabras clasicas y para los que no entienden en español para el modo en inglés what do you think is the appropriate way to take a dick pic you can also call 201-920-0-0-0-889 i think i think the correct way to do it normal Si tu tienes tu baile normal, y si te dicen que de que tamaño es tu, coges algo para medir. ¿Qué es tu cogería? Una regla. A barrel of water. A la punta sube la barriga. Eso es lo que tu haría. Jason. Porque tu no puedes coger un baile de champú que es del tamaño de esto y... ¿Tú tienes que jugar a esto o que el gozo dice para medir? Si, si porque después ella... ¡Collo! Después ella busca una lata, si tu coges una lata de soda, como Hoddy... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora están calentando esta! ¡Yo! ¡Se corre, se corre! ¡Se corre, se corre! ¡Pero! 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 Si tu coges una lata de soda, ella baja la lata de soda... ¡Mierda! ¡Mierda! Ok. Ok. Ok, Flo. ¿Qué tal? Jace. No sé. ¿Qué tal? No sé. ¿Qué tal? Espérate, espérate. Espérate, espérate. 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 ¿Qué te lo pones al lado? ¿Eh? No, yo no le pones al lado. No, no, no. Porque eso si te piden... Yo lo voy a ser sincero ustedes. Yo me tomado fotos de todas maneras, ¿no? De arriba para abajo, de lado a lado. No, no. Yo tuve así, tuve así. A mí me gusta la del lado, porque la del lado, ¿tú me entiendes? Como que el ángulo, ¿tú me entiendes? Como que está allí un poquito más, ¿tú me entiendes? Claro, ¿tú me entiendes? Porque está el mulo tuyo, ¿tú me entiendes? No, pero hay muchas formas de las rodillas. No, pero hay muchas formas de las rodillas. No, pero hay muchas formas de las rodillas. ¿Tú me entiendes? Pero que el lado, ¿tú me entiendes? Tiene un background, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué hagas, coño? Hey, manegale, cada por la mitad de las piernas. ¿Tú me entiendes? Ay, ¿tú me entiendes? Le asusta un poquito, ¿tú me entiendes? Ahora, ¿tú me entiendes? Si yo quiero a ti que... Pushe un poco más. Hágan un poquito baby, para que se vea brilloso. ¡Bang! Este niggas dice, Put the lighting on. ¡Claro! ¡No! ¡Ey! ¡Lalú, que lo usa! ¡Lalú! 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 ¡Lighting is key! ¡Lighting is key! ¡Tú me entiendes! Eso es lo que pensaba yo. Ahora, yo tuviste una conversación con el gurú. Y yo voy a decir lo que me dijo el gurú. Yo quiero que usted me diga lo que es lo que es. ¡Si el gurú está bien! Es verdad, yo quiero saber quién es el gurú. El gurú, lo que hace el gurú, dice, oye. Hay que ser inteligente. Porque cuando tú eres buena foto. ¿El gurú habla inglés o español? El habla de los dos. ¿Cuál habla el mejor? No, tú no lo conoces, tú no lo conoces. Oye, no lo conoces. Ya le dijo nunca que eres el gurú. No, no. El gurú me dijo a mí. Primeramente, que la tienes que tomar en el baño. Flo. Y le dije, ¿por qué? Me dice, oye. No te la puedes tomar en tu cama. Porque alguien puede reconocer your covers. La sábana. La puedes reconocer. Flo. No me entiendes. Le dije, ok. Pero si tú la tienes en el baño, alguien puede reconocer tus tiles. Y él dice, bueno, ese es el próximo paso. Tienes que poner una toalla en el piso para cubrir. ¡Eh! ¡Yeah! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Oye! ¡Es tu tipo que sabe! Oye, tú tienes que poner una toalla en el piso para cubrir tus tiles. Que no puedes reconocer tus tiles. Y si tú tienes algún birthmark, te la tienes que cubrir. Lola. Porque sucede lo siguiente. Ya esa foto no es tuya. Es de todos. Esa foto es un huevo. Cualquiera. Eso no es tuyo. Es un huevo cualquiera. Lola. Ahora, digan ustedes. ¿Está bien o no el tipo? ¿Sí o no? Sí. Tienes razón. Sí. Ahora, el club me dijo una técnica que la voy a compartir con todos ustedes. Para que le lleguen a su vlog. Que se llama... Fishing. 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 Manga lo siguiente. Con un hilo de nylon. No, 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 no. Oye, eres tipo un bárbaro. Eres tipo un bárbaro. Eso es lo siguiente. Tienes que hacer todos esos pasos de la vaina del tiles y la vaina fufufufu. ¿No es verdad? Tomarte tu foto. ¿No es verdad? Y cuando tú te tomes tu foto, mandarla a una selección de mujeres. ¿No es verdad? Como a 15 o 20. ¡Bárbaro! Pero, pero que no. Porque aguanta que no se para ahí. Lo que viene el siguiente. El mensaje de tu mandar. El mensaje de... de worried. De preocupado. Siendo. Oh my God. Esa foto no era para ti. Bla, 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 bla. I'm sorry. Y la respuesta que ya te mande para atrás. Dice. Si tú puedes tirarle los ganchos. O no se lo puedes tirar. Porque si una viene y te dice. Oh shit. That shit looks nice. Ahí tú puedes decir. Oh, pero mi amor. Que nos vengas a conocer. Si tú quieres. Tú me entiendes. Ahora. Dígame a lo que quieres. Fíjense o no. Claro que tú quieres decir. Tú estás en el Atlántico. Tú no. Eso está marido. Oye. Yo hablé con el gurú. Yo hablé con el gurú. Oye. Te voy a decir lo que el gurú. Ese tipo está thirsty in a hat. Ese tipo está thirsty in a hat. Pero pregunta. ¿Tú no crees que funciona ahí? I don't know. Maybe not. To be completely honest. The chances. The chances. It might be one in fifteen. Pero si te manda treinta son dos ya. I give it a fifty forty. Fifty forty. Sixty forty. Sixty forty. Sixty forty. No forty yes. Ah, pero mira. That's a pretty good chance. That's a pretty good. That's a pretty good. That's a pretty good. Every day a woman who sends four, they say yes. Say yes. If they send 20, they're eight. If they send 40. And if they send 40. I also see them. I say no. Reggae is all the way. They're together. Would you go fishing? Probably not. Probably not. Probably not. Fuck it. I'm single. Why not? Listen man. I'll be honest. I'm not very sure if I would do it. But I'm debating it though. Yeah, I'm thinking now, but. No, bro. I'm saying, I'm in the book and I'm not going to fish. No, man. You understand? We're going to shoot the carnivore. I'm going to shoot the carnivore. I'm not going to shoot the carnivore. I'm not going to shoot the carnivore. Now the question. Would you guys go fishing? Comments. Yes. Leave your comments below. If you were to go fishing, leave your comments below. Because I wonder if you would go fishing. Yo. Yo. Si mujeres. Pero pongase en llamar. 201. 920. 0089. Hey. 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 Mm-hm. So the guys do. Yeah. Yeah. You're right. From the city. Emma thank you. Go, fish. Okay.